Durante 15 años, Amran Mahamud vivió de la mutilación genital de niñas pequeñas, una práctica que lleva siglos y que, según la creencia, permite controlar la sexualidad y mejorar la fertilidad. Hace cuatro años la abandonó luego de que un líder religioso la convenciera de que el rito no era requerido por la ley islámica. Cortar era mi trabajo, pero luego me di cuenta de los peligros. Me enfrenté a muchas niñas que sangraban, entonces les inyectaba el músculo para cortar la sangre, limpiaba el área y luego las cosía. Casi todas las mujeres de la generación de Amran sufrieron la forma más extrema de mutilación genital femenina, conocida como faraónica. La dolorosa y a veces fatal operación puede provocar sangrado, infecciones, infertilidad y complicaciones durante el parto. Pero lentamente las tradiciones están cambiando. Son menos las mujeres sometidas a este procedimiento hoy, aunque Somalia sigue teniendo uno de los mayores índices de mujeres mutiladas en el mundo. En este club en Argeiza, la mayoría de las niñas se oponen a las formas extremas de corte, pero aprueban de la mutilación en general. Estoy contenta de que mis padres hayan optado por un corte menos severo y estoy bien con eso. Significa que no tendré que enfrentar las cosas dolorosas que podrían llegar en el futuro. Si no estuvieran cortadas, las niñas dicen que enfrentarían la presión de sus pares y tendrían más dificultades para encontrar un marido. Charity Koronia creció en una comunidad de Kenia donde la práctica aún está extendida. Cuando su padre insistió en que no sea mutilada, su madre lloró por semanas. Ahora Charity está dedicada a poner fin a esa práctica definitivamente. Aunque sea pequeña, aunque sea diminuta, sea lo que sea, es una violación de los derechos de la niña. ¿Por qué habría alguien de manipular los genitales femeninos? La clave es el abandono completo de esa práctica para salvar a estas niñas de la humillación, el abuso y la violencia. El trabajo de persuasión es lento. La Organización Mundial de la Salud estima que 6.000 niñas son mutiladas cada día. Pero para Charity, cada niña salvada de un cuchillo es una pequeña victoria para la salud y para la dignidad humana.